Música ¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Avila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de Whatsapp Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá En la Iglesia Bautista Fundamental, Montesinaí, estamos para servirte Dios les bendiga Bendiga la enseñanza también después que va a traer nuestro pastor en Cristo Jesús Amén Muy bien hermanos, estábamos hablando verdad, ya entramos de lleno Lo que viene siendo cómo podemos hablarle de Cristo a alguien Estábamos hablando la semana pasada, yo sé que hay hermanos Que tienen el deseo de poder compartir con alguien el mensaje de salvación Pero pues muchos no sabemos verdad, no sabemos cómo testificarle a alguien Yo quiero animarle que por medio de estas clases Usted pueda tomar ese paso de poder compartir Las buenas noticias de la muerte, la sepultura, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Para que alguien más pueda conocer de nuestro Salvador Entonces ponga mucha atención a estos puntos que vamos a estar mencionando Son puntos bien prácticos, sencillos que usted puede hacer Y van a ayudarle verdad, para que se pueda usted introducir ahí con alguien La primera cosa que estábamos viendo la semana pasada Es lo que viene siendo la introducción Cómo nos podemos introducir con alguien Ahora, hablábamos hermanos de que Lo más práctico o lo más fácil Para poder introducir el mensaje de salvación Para una persona es Llevar un folletito, verdad Llevar un folletito Llegamos a la casa de alguien O te acercas con algún familiar O algún amigo Traes ahí unos folletitos guardados Y vas y le regalas un folleto Mira, te regalo un folletito Este folletito te contiene porciones de la palabra de Dios Para que lo leas No te habla de religión Simplemente habla de la palabra de Dios Un folletito gratuito Eso nos abre la vía de comunicación Ya sea que usted toque una puerta Sale una persona Disculpe, le puedo regalar un folletito Claro que sí Mire, este folletito le contiene porciones de la Biblia Y ahí empezamos a introducirnos Ahora estábamos hablando que hay ocasiones Que no llevamos folletos ¿Recuerda eso hermanos? A veces no llevamos folletos Pero eso no nos debe limitar A predicar el Evangelio a una persona La semana pasada yo fui a la ciudad de San Luis Potosí Iba a ir a un campamento Pero de aquí no fuimos en autobús en la noche Llegamos ahí, verdad A la central de autobuses Mi esposa y yo Me subía a un taxi Para que me llevara ahí con mis suegros Y mientras que íbamos en el camino Empecé poco a poquito a hablar con el taxista Alfonso se llamaba Y empezamos a hablar un poquito ahí Y de repente le dije Oye mira, ¿cómo ha estado la delincuencia aquí en San Luis Potosí? ¿Cómo ha estado? No, pues fíjese que sí ha estado duro Van varias personas que las han asaltado Y etcétera, etcétera Y luego yo le empecé a decir Mire yo soy de Monterrey Allá en Monterrey También ha estado la delincuencia No como antes Pero ha estado como quiera ahí Difícil la situación Pero mire déjeme decirle algo Estas cosas no se van a componer Estas cosas se van a ir empeorando La palabra de Dios dice Que este mundo se va a terminar Que las cosas se van a poner más duras El amor de muchos Dice la Biblia Se enfriarán Mire yo soy cristiano Yo leo la Biblia Y la palabra de Dios dice Que se va a poner difícil Y de ahí hermano lo agarré Y empecé a testificarle Empecé a hablarle del plan de salvación Llegamos a la casa de mi suegro Le dije ¿Te gustaría recibir a Jesucristo Como tu Señor y Salvador? Y él me dijo Si mira me gustaría guiarte En una oración ¿Me lo permites? Claro que si Cerró sus ojos Y ahí en la puerta de mis suegros Recibió a Jesucristo Como su Salvador Hermanos Todos podemos introducirnos De una u otra manera ¿Verdad? Podemos buscar Dígale al Señor Dame la sabiduría Para poder introducirme Para que esta persona Capte yo su atención Y él o ella Pueda escuchar el mensaje De la salvación Buscar la manera Yo sé hermanos Que a veces somos tímidos A veces no somos De muchas palabras Pero vimos la semana pasada Cuando está un corazón dispuesto Tenemos al Espíritu Santo Que nos da gracia Y nos ayuda ¿Verdad que sí hermanos? Entonces no hay excusa Para predicar el Evangelio Busque la manera Primer punto Abra la línea de comunicación Ya sea con un folleto O busque alguna circunstancia Para que las personas Puedan captar su atención Mire Si va usted en el camión Y pasa aquí Por la avenida Chocolates Si sabe cuál es La avenida Chocolates Levanta tu mano Si sabes cuál es La avenida Chocolates Mire Todos sabemos Cuando vaya ahí hermanos Voltea a ver a su compañero Que va a su lado Y dígale ¿Qué pasaría si ahorita Este camión se lo lleva El tren y nos mata a todos? ¿Sabrías a dónde vas a ir? Y mire ya con eso Ya captó su atención ¿Verdad que sí hermanos? ¿Cuántos accidentes Se han pasado aquí En las vías del tren? Inmediatamente Y buscas la manera De captar su atención Y introduces usted Ahí introduce El plan de salvación Ahora La primera cosa es Buscar Introducirnos Ya sea con un folleto O con alguna circunstancia Busque la manera De introducirse Nuestra hermana Sandra Me estaba platicando ¿Verdad? ¿Dónde está hermana Sandra? Hermana Sandra Me estaba hablando Esta semana Ella iba Con una Iba en el camión Y una jovencita Si mal no me equivoco ¿Verdad hermana? Una jovencita Iba a su lado La hermana empezó Ahí a abrir La línea de comunicación La señorita Iba a ir al hospital A ver A ver unos resultados Estaba asustada Esta señorita Por los resultados Que le iba a dar El doctor La hermana empezó A hablar con ella Recibió a Jesucristo Esa señorita Como su señor y salvador Entonces hermanos Todos podemos hacer algo Todos podemos participar En esto de la ganancia De almas Busque la manera Busque El momento Indicado De abrir Esa línea de comunicación Y predicar El evangelio La primera cosa Introduzcase Con un folleto O alguna circunstancia Segundo lugar Ya le entregué El folleto Ya me introduje Oiga Mire Está pasando esto Mire la delincuencia Mire el clima Mire aquello Oiga Como se llama Buscar la manera Ahora Que sigue Después de ahí Segunda cosa Puede Lo más Lo más Práctico Que también puede ir ya Avanzando Hacia el plan de salvación La segunda cosa Es pregunte ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Me permitiría hacerle una pregunta? Claro que sí Dígame La pregunta es esta Si murieras El día de hoy No te lo deseo Pero ponte a pensar Si murieras El día de hoy ¿Estarías seguro A dónde irías Después de tu muerte? ¿Sabrías? Regularmente hermanos Regularmente La gente Casi la mayoría Te dice No sé Qué pasaría conmigo ¿Sabrías Qué va a pasar contigo Después de la muerte? ¿Estás 100% seguro Que el día que tú mueras ¿A dónde Dónde vas a estar? ¿Sabrías Dónde vas a ir Después de que tú mueras? Gente dice No sé Cuando una persona Te dice No sé El siguiente paso es ¿Me permitirías Enseñarte Con la Biblia Cómo puedes ir Al cielo? Si está conmigo Hermanos Hasta aquí Primera Segunda cosa Estás ¿Me permite hacerte Una pregunta? ¿Estás seguro O segura De que si hoy mueres Vas a estar En la presencia De Dios O a dónde Vas a ir Después de tu muerte? Gente nos dice Vuelvo a repetir No sé Inmediatamente Volvemos a tomar La palabra Y decimos ¿Me permites Enseñarte Cómo puedes ir ¿Cómo puedes ir Al cielo? Ahora hermanos A veces También vuelvo Vuelvo al mismo punto A veces no traemos La Biblia Pero podemos Aprender de memoria Los versículos Prácticos Mira te voy a Recitar Unos versículos De la palabra De Dios Para enseñarte Cómo tú puedes Ir al cielo El día que mueras ¿Me permitirías? Y empezamos Ahí con El siguiente punto Que ahorita voy a hablar Ahora Hay gente hermano Que cuando usted Le pregunta Si tú mueres El día de hoy ¿A dónde vas a ir? Gente te dice Ponga atención en esto Gente te dice Al cielo Y yo he visto A veces Algunos cristianos Por no saber ¿Verdad? Se quedan hasta aquí Dicen Ah va a ir al cielo Si yo voy a ir al cielo Ah yo también Pues Dios le bendiga Échele ganas Que bueno que va a ir al cielo No hermanos Ahí sigue Otra pregunta más ¿Va a ir al cielo? Si yo voy a ir al cielo Si yo voy a ir al cielo Déjeme hacer una pregunta más ¿Por qué usted cree Que va a ir al cielo? Y de ahí La persona Regularmente contesta Y dice Bueno Pues es que yo soy De tal iglesia Es que yo desde niño Me bautizaron En la iglesia Oh Es que Yo creo en Dios Ojo hermanos Los demonios Creen en Dios Y tiemblan Pero no son salvos Amén Ah que bueno Que usted cree en Dios Oh que bueno Que usted va a la iglesia Lo felicito Pero la palabra de Dios Nos dice algo muy interesante Se lo puedo leer Y ahí vamos Al versículo que leímos Eso Mucha gente Dice Yo voy a ir al cielo Porque yo no soy Mala persona Muchos nos dicen Pues yo voy a ir al cielo Porque yo no me porto mal Yo no he matado Yo no he robado un banco Yo no he hecho pecados Grandes hermanos Por eso yo creo Que yo voy a ir al cielo Algunas personas nos dicen Bueno Pues yo no sé Pero el día que yo me muera Pues ya que Dios me mande A donde Él me quiera mandar Se escucha muy fácil Pero mire Cuando nos dicen Yo voy a ir al cielo Y empiezan a relacionarlo Con obras Es que yo me porto bien Es que yo voy a la iglesia Es que yo hasta doy Diez molimonas Por eso yo creo Que voy a ir al cielo Tiene que leerle Este versículo Efesios 2 Efesios 2 Efesios 2 Efesios 2 Versículo Número 8 Estamos ahí hermanos Efesios 2 8 Vamos a leer Despacio este versículo Para entenderle aún más Dice la Biblia Porque por gracia Esa palabra gracia Escúcheme bien Quiere decir algo inmerecido Porque por gracia Por este regalo inmerecido Hermanos Hermanos Usted y yo No merecemos la salvación Amén hermanos Que merecemos Por nuestros pecados Merecemos el infierno Cuando alguien asesina A una persona Merece la cárcel Cuando usted y yo Hemos pecado Nuestro Nuestras consecuencias O lo que merecemos Es el infierno Y dice la Biblia Porque por gracia Por este regalo Lo que tú no mereces Dice Dios No lo mereces Pero dice la Biblia Porque por gracia Por ese regalo inmerecido Soy salvos Por medio De la fe La fe en donde En nuestro Señor Jesucristo Y luego dice Y esto no es de vosotros Esto no viene La salvación No viene por medio De una iglesia De un pastor De un sacerdote Esto no viene De parte del ser humano Esto es un regalo Divino Es un don Es un regalo De Dios Dios lo mandó Del cielo Para la humanidad Amén hermanos Por eso nadie En esta tierra No importa Como te llamen No importa Que es lo que tú Quieras creer No importa Que iglesia Usted asista No hay salvación Humanamente hablando Que nosotros Podamos proveer A nosotros mismos O alguien más No La salvación Es un regalo Celestial Dios mandó A su hijo Como un regalo Para perdonarnos Y para salvarnos Amén hermanos Es un regalo divino Dios nos mandó A Jesucristo Y luego termina Concluyendo Versículo 9 Dice la Biblia No por obras No por obras Que son obras Pórtate bien Da limona Asiste a la iglesia No robes No mate Son obras Son acciones Y dice la Biblia La salvación No es por obras Para que nadie Se glorie Se glorie Imagínese Si la salvación Y ahí usted puede Explicarle a las personas Esto Mire La Biblia nos enseña En Efesios Que la salvación Para poder un día Llegar al cielo No depende De tus buenas obras Que bueno Que bueno Que usted quiere ir al cielo Dios quiere Que también tú Vayas al cielo Pero la salvación No es porque Te portes bien No es porque Vayas a la iglesia Fielmente Dice la Biblia No es por obras Para que nadie Se glorie Hermanos Si la salvación Dependiera de nuestras obras Mire Cuantos vanagloriosos Habríamos en la iglesia Está conmigo hermanos Oh yo soy salvo Porque no falto Los domingos Yo soy salvo Porque doy mi diezmo Yo soy salvo Mire Yo soy salvo Porque me bauticé El bautismo es una acción Pero el bautismo No da salvación Amén Es una acción Que tenemos que hacer Bíblicamente Ahora Yo no estoy diciendo Que no debemos De hacer buenas obras Todos debemos De hacer buenas obras Pero debemos De estar conscientes Que las obras No salvan a nadie Hermanos No salvan Entonces tienes que Explicar a la gente Mire Que bueno Que usted tenga Buenas acciones Pero déjeme decir algo Tus buenas obras No te pueden salvar No te pueden salvar La salvación No es por obras Para que nadie Se glorie Diciendo Yo por eso Por eso soy salvo Porque me porto bien Yo no tomo Yo no fumo Yo no bailo Yo no hago eso Y aquello Por eso soy salvo No La salvación No es por medio De las obras Usted tiene que explicar A la gente Mire La palabra de Dios Nos dice Que no es por sus obras Que usted puede ir al cielo Pero mire Déjeme Explico Cómo usted puede ir al cielo Conforme lo que dice La palabra de Dios Dios nos ha dejado En su palabra La manera En la que podemos Saber cómo ir al cielo Ahora Hacemos una pausa Y regresamos Si la persona Le dice Yo voy a ir al cielo Porque me porto bien Usted va a ir a este versículo Para enseñarle Si la persona Le dice La verdad no sé Yo no sé Qué va a pasar conmigo El día que yo muera Hermano Ahí surge una pregunta Diferente Ahí usted le va a decir Me permitiría enseñarle Con la Biblia Cómo usted puede ir al cielo La Biblia nos enseña Cómo usted puede ir al cielo Me permitiría enseñarle Si la persona dice Claro que sí Yo quiero saber Cómo ir al cielo Ahí entramos Ahora A enseñarle a la gente Cómo es el camino Para poder recibir A Jesucristo Como su Señor Y Salvador Que tenemos que explicar Primeramente Hacia dónde tenemos Que llevar a la persona Para que entienda El plan de la salvación Mire lo que dice Versículos bien prácticos Y usted puede estarlos Apuntando ahí Ahí en su Biblia En una hojita Para que los tenga ahí Listos Verdad Para poder Ganar almas Romanos capítulo 3 Romanos capítulo 3 Romanos capítulo 3 Miren lo que dice Versículo 10 Versículo 10 ¿Estamos ahí hermanos? Romanos 3 10 Dice la palabra de Dios Como está escrito Como está escrito No hay ¿Qué hermanos? Justo Ni a un uno No hay quien entienda No hay quien busque a Dios Todos se desviaron A unas se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno La primera cosa que tenemos También que enseñar a la gente Ya cuando estamos entrados En predicarle el Evangelio Ya después de todo lo que hemos hablado La introducción La pregunta Ya que la persona acepta escucharle Ahora Dígale Nada más le voy a robar Unos cuantos minutitos No me voy a alargar Voy a tratar de ser breve Primera cosa Enséñale a la gente Y esto es importante hermanos Enséñale a la gente Que todos somos pecadores Si está conmigo hermanos Mire La naturaleza del ser humano Es querer justificarse El ser humano no le gusta sentirse Que es malo Que es pecador Regularmente la gente dice Oiga usted Usted es pecador Pues Más o menos Casi no Casi no Oiga usted Se considera malo O bueno No pues yo me considero Bueno oiga Esa es la naturaleza Del ser humano No nos gusta reconocer Lo que verdaderamente somos Si está conmigo hermanos Entonces cuando tú llegas Y le enseña la Biblia Mire La palabra de Dios Nos dice Que no hay justo Ni a un uno Que es una persona justa Es una persona Que nunca en la vida Ha cometido un pecado Usted se considera Una persona justa Mire yo he conocido gente Que me dice Yo nunca he pecado Oiga nunca ha pecado No Nunca ha mentido No Nunca ha robado No Nunca ha hecho nada malo No Pues que está haciendo aquí Usted debería estar en el cielo ¿Verdad? Casi casi Gente no le gusta reconocer No nos gusta reconocer Y mire Cuando no reconocemos No podemos cambiar Está conmigo hermanos Mire Le pongo un ejemplo Más ilustrativo ¿Verdad? Y esto usted lo puede usar también Yo le digo a la gente Mire Cuando vamos al doctor El doctor Regularmente nos confronta Nos dice ¡Ey! Anda bien mal del azúcar ¡Ey! Anda mal de la presión ¡Ey! Trae los triglicéridos Y el colesterol Lo traes por el cielo Anda bien mal Anda bien descompensado Imagínate que tú te pares con el doctor Y le digas ¡No! 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 Yo no estoy enfermo Si vamos al doctor Es porque el doctor Nos va a confrontar Con la realidad Aunque no nos guste ¿Cierto o no cierto? Y así es Cuando ganamos almas Hermano Mire Tenemos que confrontar A la gente Con la realidad Que estamos viviendo Que todos somos pecadores Dice la Biblia No hay justo Ni a uno Dice la Biblia No hay quien entienda Que difícil es entender Al ser humano Que está mal No hay quien entienda Y lo dice la Biblia No hay quien busque a Dios Estamos viviendo un tiempo Donde la gente No quiere buscar a Dios ¿Sabes cuando la gente Busca a Dios? Cuando tiene el agua En el pescuezo Como dicen Ya cuando le pasan Los accidentes Pero alguien Que está bien de salud Cuando el ser humano Está bien de salud Tiene dinero en la bolsa Tiene todo bien En su familia No! No hay necesidad de Dios ¿Para qué? Pero nada más le pasa algo Inmediatamente quiere buscar a Dios Pero la tendencia del ser humano Cuando todo está bien en su vida No es querer buscar a Dios Y la Biblia dice No hay quien entienda No hay quien busque a Dios Dice la Biblia Todos se desviaron Aún se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno La gente dice Bueno Si Si hago cosas malas Pero también hago muchas cosas buenas Oiga Pero seamos sinceros hermano Hacemos más cosas malas que buenas ¿Verdad que sí hermanos? Ahora Dios nos está diciendo Si eres medio bueno Si eres medio bueno Te vas a Entonces Si eres medio bueno Tú te vas a salvar Si eres medio malo No Dios dice Todos son pecadores Ante mis ojos No te estoy preguntando ¿Qué tipo de pecado? Dice Dios Para mis ojos Eres un pecador En esta tierra Dice Dios No hay justo No hay ni una sola persona Que no ha cometido pecados ¿Estamos hasta ahí bien hermanos? Dos Lléveles a reconocer Que todos somos pecadores Ahora No solamente es confrontarles Con Que son pecadores Que hay un problema ¿Cuál es ese problema? El problema es Nuestro pecado Vas al doctor Y te dice Tienes azúcar Tienes colesterol Y no se queda hasta ahí La cita con el doctor Hay un seguimiento ¿Cuál es el siguiente paso? Siguiente paso Enseñale a la gente Muéstrele Que su pecado Lo va a llevar A una condenación Lo va a llevar A un castigo No solamente es Decirle que está mal Sino también hablarle De las consecuencias De esos pecados O acciones Incorrectas Que ha hecho Acompáñenme por favor Vamos a Apocalipsis Primera cosa Muestre que es pecador Segunda cosa Muéstrele Que nuestro pecado Nos condena Al infierno Apocalipsis 21 Versículo 8 Usted puede decirle Aquí en Apocalipsis 21 8 Nos habla De una lista De pecados Y nos habla De que va a pasar Con esas personas Que practican Esos pecados Yo a veces Le digo a la gente Usted chequese Si está en esa lista Y ahí me dice al final Mire lo que dice Apocalipsis 21 Versículo 8 Estamos ahí hermanos Dice Pero los cobardes E incrédulos Todos aquellos Que son ateos Los abominables Aquí entra Lo que es homosexualidad Lesbianismo Incesto Etcétera Cualquier tipo Abominación sexual Los homicidas Los que matan Los fornicarios Los que se meten Con alguien Antes del matrimonio Los hechiceros Los idólatras Todos los que le rinden Algún culto Alguna imagen Alguna persona Los idólatras Y todos los que dice Hermanos Los mentirosos Que va a pasar Tendrán su parte En el lago Que arde con fuego Y azufre Que es la muerte Segunda Ahora Quiero nada más Retroceder un poquito A lo que es la pregunta Espero que no nos perdamos Pero Regresar a la pregunta Cuando usted dice Si usted muriera El día de hoy ¿A dónde iría? Hay gente que luego Contesta Y yo hago esto Yo les digo De este versículo Hay gente que dice Bueno Pues el día que me muera Que Diosito me mande A donde Él me quiera mandar ¿Verdad? Ellos dicen Ellos dicen así Muchos Y yo les digo Mire Dios Ya nos ha dicho Dónde nos va a mandar Y le voy a enseñar Y me voy directamente Ese pasaje Cuando no Lo agarro Como ahorita estamos Hablando en secuencia ¿Verdad? Pero cuando me dicen Pues que Dios me mande Donde Él me quiera mandar Yo le digo Dios ya nos dijo A dónde nos va a mandar Y le voy a leer Esta lista Y empiezo ahí a leer ¿Verdad? Apocalipsis 21 8 Ahora Es interesante Cuando usted Llega a este pasaje Dígale A las personas ¿Usted alguna vez? Bien Le va a platicar Algo que me pasó A veces uno Vamos a ganar almas Y Y uno no sabe ¿Verdad? Lo que se va Con quién se va a topar Con qué personas Y yo estaba hablando De este pasaje Y le digo Mire la palabra de Dios Nos habla aquí De una lista Nos dice Los fornicarios Hechiceros Idólatras Los homicidas Nos habla la Biblia Los homicidas Y yo le dije Era una señora Yo le dije ¿Verdad que? Yo me imagino Que usted nunca ha matado A nadie ¿Verdad? Y ella me dice Si la semana pasada Maté a alguien Y yo me hice Para atrás Luego luego ¿Verdad? Ok Bueno ¿Verdad? Y me dice Si yo hace Yo maté a una persona Entonces ya yo me quedé Ya no se ve Ni qué decirle ¿Verdad? Y que Que pasó Oiga Y que pasó Y ella me dijo No lo que pasa Que yo iba manejando Y una de las llantas De mi carro Se salieron Y se metió En el parabrisas De una persona Y le quité La vida Y bueno Eso fue un accidente ¿Verdad? Eso no fue algo Premeditado Pero bueno Regularmente hermanos Hay gente que Cuando usted llega Aquí a este punto Ellos dicen No pues yo nunca he matado Yo nunca he robado Yo nunca he fornicado Yo nunca he hecho Un pecado grande Pero es interesante La Biblia nos dice Y todos los mentirosos ¿Quién no ha mentido En esta tierra? Está conmigo hermanos Todos dice la Biblia Todos hemos mentido hermanos Y dice la Biblia Para que entendamos Entendamos Lo que es El juicio de Dios No es como el juicio De los hombres El juicio de los hombres Nosotros calificamos Los pecados Con Dios Un homicidio Y una mentira Es pecado Ante los ojos De Dios Amén Y ese mismo pecado De la mentira Del homicidio De la hechicería Etcétera Ese mismo pecado Nos condena Al mismo lugar Que es el infierno Y es aquí Cuando la gente dice Caray Entonces estoy en problemas Yo no he matado A nadie Pero si he mentido Yo no he robado Pero si he tenido Malos pensamientos La Biblia dice Si un hombre Ve a una mujer Para que vea La ley de Dios Si un hombre Ve a una mujer Y la codicia En su corazón Dice Dios Ya adulteró Con ella No tiene que estar Solo con ella En un cuarto No tiene que hacer Algo físico Ilícito Con que haya pensado En su mente O haya codiciado Esa mujer En su mente Dice Dios Para mí Ya es un adulterio Está conmigo Oh yo no soy tan malo Ha tenido un mal pensamiento Hacia una mujer O hacia el sexo opuesto Pues si Eso es adulterio Ante los ojos de Dios Alguna vez ha mentido Oh pero es que fue Una mentira piadosa Fue una mentira chiquita Ante los ojos de Dios No hay mentira chica Ni mentira grande Ante los ojos de Dios Mentira es mentira Amén Entonces Eso quiere decir Que todos Merecemos el infierno Este lugar de tormento Dice la Biblia El lugar que arde Con fuego y azufre Esto no es el cielo Eso es el infierno Entonces llévele a las personas A que entiendan Que el pecado Nos condena O hay una consecuencia Que es el infierno Yo les digo Cuando alguien roba Su Su condenación O su castigo Es la cárcel Cuando alguien mata Su castigo Es la cárcel Cuando alguien Quiebra la ley Merece un castigo De la misma manera Cuando tú y yo Pecamos Ante los ojos de Dios Merecemos un castigo Y ese castigo Es el infierno Ahora mire También puede enseñarles Acompáñenme Primera de Corintios Aquí habla más Explícitamente En cuanto a los pecados Que el ser humano Comete cotidianamente Mire lo que dice Primera de Corintios Primera de Corintios Capítulo 6 Primera de Corintios Capítulo 6 Primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 9 Estamos ahí hermanos Dice la palabra de Dios Versículo 9 Hace una pregunta No sabéis Que los injustos No heredarán El reino de Dios Es una pregunta retórica No sabéis Que los injustos No heredarán El reino de Dios Ahora quienes son Los injustos Es lo contrario De alguien justo No erréis Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Y fíjense Esto de los afeminados Ni siquiera está hablando De homosexuales Un afeminado Es aquel que va en camino Al homosexualismo Dice la Biblia Ni los afeminados Por eso hermanos No debemos de aceptar El homosexualismo Y el lesbianismo Amén Dios nos ama a todos Claro que Dios Nos ama a todos Pero no ama Nuestro pecado Y entre los ojos De Dios El homosexualismo Y el lesbianismo Y el afeminadismo Es pecado ¿Verdad que sí hermanos? Dios dice Los afeminados También Habla de los afeminados Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los que se echan Con varones Ni los ladrones Ni los sábaros Fíjense También de la avaricia La avaricia es pecado Ni los borrachos Amén Ni los borrachos Oh es que el Señor Hizo el vino Era jugo de uva No, no, no No era para que se emborrachara Dios está en contra De los borrachos Amén Ahora no odia al borracho Ama al borracho Pero aborrece su pecado Y la Biblia dice Ni los borrachos Ni los maldicientes Yo nunca he matado Yo nunca he robado Yo nunca he hecho un pecado grande Pero alguna vez Usted ha maldecido No, pues la mera verdad Por cada diez palabras Me había hecho ocho maldiciones Entonces usted merece el infierno Está conmigo hermanos La Biblia dice Los maldicientes Por eso hermanos Y entre comillas Por eso Los que somos cristianos No debemos de maldecir Amén Es un pecado maldecir La Biblia dice Los maldicientes Es un pecado ¿Qué va a pasar con esta gente? Dice la Biblia Los adultos Los fornicarios Ni los que se echan con varones Ni los ladrones Ni los ábaros Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los estafadores ¿Cuántas estafas Y cuántos robos hay? Nos venden gato por liebre No hombre Este está bien bueno Es 100% original ¿Y cuál es? ¿Chino? Es una estafa Y ahorita vivimos En un mundo De tanta estafaría Tanta gente Que es deshonesta Deshonesta Eso es pecado Y luego dice Ni los estafadores ¿Qué va a pasar? Dice Heredarán El reino De Dios Dice la palabra de Dios Toda esta gente Que está en esta lista No puede heredar No puede heredar El reino de Dios Si tú eres borracho No puedes ir al cielo Si tú eres estafador No puedes ir al cielo Si eres afeminado No puedes ir al cielo Si eres idólatra No puedes ir al cielo Si eres ladrón No puedes ir al cielo Si eres sábaro no puedes ir al cielo, si eres homicida no puedes ir al cielo, si eres idólatra no puedes ir al cielo, si eres mentiroso no puedes ir al cielo Se da cuenta que en general toda la humanidad no merecemos el cielo, amén Se da cuenta que todos somos pecadores aunque nos creamos buenas personas, todos hemos quebrado la ley de Dios Por lo tanto todos merecemos el infierno y yo les digo a las personas conforme lo que leímos Usted ha cometido alguna de esas acciones yo también conforme lo que hemos leído merecemos el cielo o el infierno Y muchas veces la gente dice merecemos el infierno ¿Qué pasa? Ya entendimos que somos pecadores, ya entendimos que merecemos un castigo Ese castigo es el infierno, pero ahí no queda todo ¿Qué más sigue? Escúchame bien Cuando vamos al doctor, regreso a la ilustración del doctor El doctor nos dice tienes esta enfermedad Tienes presión alta, tienes azúcar Nos dice el problema Pero luego todavía más allá Y dice si tú sigues así te vamos a cortar un pie Si tú sigues así te va a dar un derrame cerebral Te va a dar un infarto y vas a morir Si sigues con el colesterol te va a dar un infarto fulminante y vas a morir Nos dice las consecuencias que pueden suceder si no cambiamos esa manera de vivir Y es lo mismo la palabra de Dios nos confronta con lo que somos La palabra de Dios nos advierte que si no hacemos algo nos espera un castigo Pero luego aquí viene algo sumamente importante Miren lo que dice Juan capítulo 14 ¿Cuál es el siguiente punto? Enseñale a las personas que solamente hay un camino para poder llegar al cielo Y ese versículo lo conocemos bastante Vamos a darle rapidito hermanos para ver si podemos avanzar tantito más Nos quedan unos tres minutos nada más Miren lo que dice Juan 14, 6 Estamos ahí hermanos Dice la Biblia Jesús le dijo Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Hechos capítulo 4 Acérquese ahí a Hechos capítulo 4 Más adelante Hechos capítulo 4 Miren lo que dice por favor Versículo número 12 Hechos 4, 12 Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos Juan capítulo 1 Y aquí vamos a terminar Juan capítulo 1 Juan capítulo 1 Próxima semana quizá vamos a ver más versículos para que usted los tenga ahí Como referencia Juan capítulo 1 Versículo 29 Juan 1, 29 Dice la Palabra de Dios El siguiente día vino Juan a Jesús El siguiente día vio Juan a Jesús Que venía a él y dijo He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Hermanos la siguiente cosa Y aquí vamos a finalizar En esta clase vamos a la mitad Tenemos que enseñarle a la gente Que no son sus obras Que no son sus obras No es una religión De la misma manera que ya les enseñamos Que hay un problema que es el pecado Que todos somos pecadores Que hay una consecuencia Que es el infierno Ahora les enseñamos una solución ¿Cuál es la solución para sus pecados? No es una iglesia No son sus buenas obras No es su sacerdote No es el Papa La manera que pueden ellos ser salvos Se encuentra solamente en nuestro Señor Jesucristo Amén No hay otro camino No hay otro método Solamente es Jesucristo He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo El que quita esos pecados Que nos condenan a ir al infierno Es nuestro Señor Jesucristo hermanos Entonces es importante Y vamos a ver la próxima semana Más versículos De lo que habla Del sacrificio Nuestro Señor Jesucristo Pero hermanos No hay otro método Para poder llegar al cielo Más que nuestro Señor Jesucristo Así como el Doctor Te confronta ¿Cuál es tu problema? Te dice ¿Qué va a pasar si no cambias? Pero no se queda ahí el Doctor Si no te da un medicamento Para que te pueda sanar Para que te pueda ayudar ¿Sabe cuál es nuestro medicamento? Que nos sana Y que nos limpia Que nos cura Y nos da salvación La sangre de nuestro Señor Jesucristo ¿Verdad que sí hermanos? Entonces hábleles hermanos Por favor Ahí a las personas Aprenda el plan de salvación Para que sea participante De ver a alguien A los pies de Cristo Dice la Biblia Que hay gozo en el cielo Por un pecador Que se arrepiente Y Dios quiere utilizarle usted Para que sea un instrumento Para la gloria de Dios Llevando a alguien más A los pies de Cristo Entonces No se pierda Las demás clases De cómo aprender La ganancia de almas ¿Deseas comunicarte Con nuestro pastor Héctor Avila Lara? Ponemos a tu disposición Su número de teléfono Puedes comunicarte Directamente con él Por llamada telefónica O mensaje de WhatsApp Pedimos sea prudente En los horarios Que desee comunicarse Si es una emergencia O algo urgente Nuestro pastor Le atenderá En la iglesia bautista Fundamental Monte Sinaí Estamos para servirte Dios les bendiga Gracias por ver el video